oye oye tu eres como loco espérate tu eres como loco oye oye espérate 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 esto es una broma oye 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 ven aca tu cuanto te haces ahi tu cuanto te haces cuanta plata te haces ahi 100 y pico yo te hago 10 mil para que no mas pate el valor y me haga el gol 20 mil 30 pero me vas a hacer el gol si no me lo haces me lo pagas tu bueno pues esperate como te gusta la cancha grande o pequeño angotica hacelo aqui hacelo aqui hacelo aqui pero oye como loco espérate yo que culpa te lo comiste te comiste el gol no hiciste el gol no hiciste el gol vas a batir otra vez estamos del mismo tamaño estamos del mismo tamaño vamos a tirar trompa mentira y cuando yo jugaba oye 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 Manito, eso es una broma, mira, mira la cámara allá, pero mira la cámara allá, ¿quién te mandó? Ya te doy tus cinco mil, te los doy, ya te doy tu cuenta, ¿cuál es tu cuenta de la bolsa de cemento? La bolsa de cemento es de 25, mira, dile que te doy el mitad y mitad, mitad y mitad, ya, ya pues, ya manito, ya, relájate, ay, este man, ve, Espérate, espérate ya, ey, seguridad y ayúdeme, que venga, ay, uno, oh, oye, oye, bueno, este man es como loco, oye manito, mira, te voy a darte 50 mil pesos sin hacer gol, te doy los 50, mira, te voy a darte esa ventaja, ya, dale pues, dale pues, Ey, 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 te eres como loco, está falta, duelo ahí, está falta vitamina C, A y B, pero espérate, tú eres como loco, hombre, espérate, tú está falta vitamina, hombre, veas, tú no comiste inestalina, tú no tenías inestalina en el colegio, Mira, bebé, ¿dónde está? Mira, vas a patearlo, vas a patearlo, patearlo, patearlo. Es una broma, es una broma. ¿Ustedes gustan jugar al fútbol? Sí, le voy a dar 10 mil pesos y me hace un gol. Eres capaz, de ahí pongo la, ¿cómo se la pongo? ¿Granda o pequeña? Espérate pues, ya la voy. Haga el gol pues, dale. ¡Ay! Es una broma, 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 es una broma. Ve a la cámara ahí ya. Ahí, pero esta mujer, disculpe. Ahí, amiguita